Y en teoría, estamos en directo. Se ve muy fuerte, ¿verdad? El trasto este. Se ve muy fuerte. Se ve bien. Se ve relativamente bien. Vamos allá. Crypt of the Necrodancer, vamos a ver. El último directo de las Pascuas y hasta dentro de bastante tiempo, el último directo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora toca selectivo y empollar. Así que... Bueno, por ejemplo, este minijuego. Bomba de Dust. Vamos allá. Zona 1. Ya me lo pasé de la zona 1. Ya llegué hasta la siguiente zona. Pero bueno. Me empecé a jugar... A ver si me la paso esta vez. Porque ahora ya he practicado esas cosas. Ahora sé cómo van aquí los trastos. Sé cómo se juega. Pues sí. No he jugado mucho más desde que... Desde que... Mierda. Desde que grabé. Oh, espada de oro. Nada más. Vale. Oh, vale. Este es el rango 2. Maravilloso. La espada de oro es eso. Cada vez que... Uf. Me va la espada de oro. Me gusta más. No sé. Me llama más. ¡Ja! Vale. Vamos allá. Vale. Ahora ya sé un poco más de... Cómo van los combos de... Hasta luego. Cómo van los patrones de los monstruos y tal. Pero... Ya digo. No parece un juego muy difícil. Pero luego tela. Cuando te lo esperas. La zona 2 es peor, eh. La zona 2 es más... Más hardcore. ¡Oh! Hasta luego, dragón. ¡Madre mía! ¡Ay, ya soy buenísimo! ¡Qué va! ¡Ay, al... Al... No sé si lo hice en el vídeo, fuera del vídeo. Que al tonto este lo puedes matar. Al cantarín. Este lo mata si te da... ¡Oh! Vale, no me va a llevar el... El látigo de diamante porque no me gusta el diamante. Bueno, es cristal. Porque se destruye. O sea... Hace daño un poco de tiempo y luego se destruye enseguida. ¡Oh! Vale, cosas más baratas. Ahora sueltan mucho más objetos. No sé por qué. Vale, ya estoy levitando. O sea, que las trampas y esas cosas no deberían afectarme, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? Vale, bien. Esta es la mejor música, tío, del mundo. En serio, muy buena. Mira, esto es lo que digo. La... La espada de diamante... Tiene más daño. O sea, tiene mucho daño. Pero va, se va... Se rompe. De hecho, podríamos guardarla. Cogerla al final e ir al boss con ella. No, voy a ir al boss con la de... ¿Sabes? Quita un montón de daño. Pero se te rompe. Y si te rompe la has cagado porque te da una... Una varilla de daño uno. Un trozo de diamante, ¿no? Es muy malo. O sea, es... No me gustan las armas de diamante. ¿Se puede evitarlas? A ver, me gustaría coger la... Ya ti te he visto. Uy, ¿qué era eso? Un pergamino de algo. Vale. Vamos a coger esto. Y ahora esto. Vale. Vamos a... A por el boss. ¿Directamente ya? Madre mía, soy todo bueno. Uf. ¿Cuál maté la otra vez? ¿Otra vez que hay que maté al King Konga? ¿Qué? Vale, a estos ya hay que matarlos. Primero a todos los... Los pequeñitos. Y luego al... Al malo. Son piezas de ajedrez. Uy. Ha llamado a tres reinas. Vale, aquí viene el... Muele de un golpe, pero claro. Tiene un montón de... ¡Oh! ¡Oh! Sí. Lo he conseguido. Vale. Ya está. No hay más, ¿eh? O sea, como es... Un roguelite... Hay una cosa de la historia, pero no... No importa a nadie, ¿sabes? Esa es la historia. Sí, que esta chica... Sí, que esta chica... Sí, es como... Aquí te dan al personaje del tío. Vale. Pues ya está. Aquí te dan al tío que... No ataca, pero... Aquí. No ataca, pero... Tiene bombas infinitas y las empuja. No me gusta mucho el tío. Así que nada. Vamos a... Sí, Candence. Vale, vamos a por el... ¿Puedo gastarlos? Sí, puedo gastarlos. Ataque retroceso. Lento. Cuadrado. 1,5. Ahí va el de... Ah, son 8. Pues 1,5 de defensa. Vale. Vamos a la zona 2. Es más difícil en mi... O sea, es más difícil. ¡Uf! Hay que tener cuidado con los esqueletos... Porque... ¡Oh, la seta, tío! Quitan un montón. Vale. ¿Qué tenemos? Ah, vale. La armadura que acabo de coger. A los esqueletos, si les das desde el... Lado... Muelen de un golpe. Y luego está... La chica esa es... Copia tuya. Vale. Me han quitado mucha vida. Voy a morir. Se me da muy mal este, ¿eh? Este nivel. Es un hechizo de viento. El mago tensa... Hechizos de mierda. Ah, vale. Sí, lo vamos a intentar un par de veces, hombre. Este directo. ¡Ah! Vale, hay un dragón rojo. Míralo. Si lo haces de arriba, el dragón es lo más fácil. Pero si lo haces de arriba... Se te pilla al lado, estás muerto. Vale. Los golems esos no son muy fuertes. Pero tienen que... O sea, que son muy lentos, pero son bastante fuertes. O sea, que un descuido... Pero normal, el golem es el más... ¡Uy, mira! Cuatro diamantes. Muy ricos. Vale, vamos a coger el objeto que te he visto. Vale, mejores objetos. Eso es bueno. ¡Uh! Me gusta esa espada. Vale, voy a quitar... Voy a matar un par de bichos. ¡Oh! Casi mato al... Al armadillo con... Con la bomba. Vale, 125 necesito. ¡Ay, qué tonto! Eso ha sido horror mío. Me quedan 20 monedas. Y luego que no se me acabe el tiempo de... Ah, he perdido el combo. ¡No! Si te desconcentras un momento, mueres. Eh... Que darme a gastar diamantes. Tengo cuatro. Cuatro. Defensa basada en multiplicador. Vale, me voy a llevar esto. De momento. ¡Uno de daño! Mira, me lo llevo. No, la zona dos... Zona uno no. Yo quiero la... La zona dos. Vamos a pasar solo a la dos, tío. Si me la paso. Vale. También me dieron ayer por el... Monthly de... No, he cogido la daga. El... Ayer no. Ante ayer. Leñe. Ya me saldrá. Por el Humble Monthly. El... Nuclear Throne. Que es un poco como este. Como el Isaac. Un... De este estilo. De intentarlo muchas veces. Y cada vez se genera el mapa aleatorio. Que también... Tiene que estar bien. Lo tendré que jugar. Lo he jugado. Pero tendré que hacerlo en directo. Vale. Me gusta el látigo, tío. Es bueno. El látigo de oro ya ni te cuento. Tampoco hay mucha variedad de armas, eh. Hay... Contadas. Me he comido el queso. Mira, aquí hay un agujero. De esta zona no me acuerdo hasta dónde he llegado. Ah, 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 ah. Hmm. Ahí va esta. Oh, vale, vale, vale. Vale. Leñi. Sí. No, pero con dos diamantes no tengo para comprar nada, ¿no? Uy, sí, mira, vale. Hay el objeto ahí pequeñito. Bueno, pues vale. Cuando te puedes gastar los diamantes te lo hice. Vale. Está entretenido para el juego. Está entretenido para un rato, pero este juego... Uf, al final cansa un poco, eh. No, bueno, ¿no? Porque, no sé. Le falta como... No sé. Ay... Bueno, da igual porque... Tenía el otro, ¿sabes? Tenía la daga Y esto es igual que la daga Que es un cupón ¿Qué hace? Oh, vale, ¿ves? Se me ha roto Y te da la cosa esta Que es como un cuchillo normal Es un cuchillo normal esto, ¿eh? O sea, que si tienes el cuchillo Un arma de diamante está bien Pero si tienes algo más fuerte que el cuchillo Puede no beneficiarte Madre mía ¿Cómo matas a ese? Ahora es que los enemigos son mucho más fuertes O sea, todos tienen dos de daño O sea, uno más de vida De lo que tenían de normal ¡Uh! Un estoque de sangre Un colgante de uno de daño Vale Lo de la sangre no sé qué hace Uy, ¿me llaman? Hola Seas quien seas Espera Diga Hostia, puta Información Movistar ¡Ja, ja! ¡Me caguen! En teoría te sube la vida Cuando... En teoría te sube la vida Cuando haces ese número de muertes, ¿no? O te mata No me acuerdo No 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 Al dragón tienes que darle desde arriba Lo habría matado ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí Con cuatro sí que puedo hacer algo Madre mía Uno daño más enemigos Dañar enemigos no voladores Vale Eñe Cojo todo esto Pero en realidad Luego no me lo encuentro Pero sí Si consigues poco a poco Diamantes Al final te lo pasas Tras mucho de intentarlo Al final te aprendes todo Mira, ese es un bicho ¡Uy, wow! Madre mía Estaba justo al lado Me ha quitado un montón Pero Oh, vale, vale, vale Podría hacer un reinicio rápido Pues me he olvidado ¡Ah! ¡Ah! Espera Lo he hecho muy mal Pero lo he hecho muy mal, tío Me ha fallado un montón de veces Vaya mía Es inmortal Cuando está ¿Ves? A él está Bueno, ahora Digo, no le podía dar Porque estaba a la distancia A la cual si me movía Me mataba El hechizo de viento Te acerca uno Una casilla A él Pero no hace nada ¿Sabes? No Ah Hay que perseguirle ¡Uy! ¡Uy! Ha chocado contra Contra su amigo Bueno, no sé si su amigo Porque no se conocían siquiera Madre mía Pero que tonto soy Que se me va a decir La pinza mucho y Oh, se me va Se me va Vale, vamos 100 monedas No encuentro los cofres Que si no encuentras el cofre Mira, maravilloso Ah, venga ya Ah, venga ya Me ha agarrado Me ha agarrado Pues todavía no he visto Ni el boss de aquí Porque creo que no he llegado A la tercera zona De la, del O sea, de la zona Del bosque Este pantanoso No he llegado A la tercera Encanto de congelación Esto hace que cuando te golpean Congelas, ¿verdad? Nah Perdió el contador de monedas A ver que hay aquí Ah, vale 150 monedas Para activar eso Las setas esas sirven Para aumentar el multiplicador No entiendo por qué Ah, vale Ah, pero seca Solo vale un turno Vaya cacota Ah, que me Ese me pone muy nervioso, ¿eh? Ese creo que nunca lo he matado El La Banshee esa Es lo peor, tío Aumentar la frecuencia O disminuirla Es lo peor Desconcentra que no veas Oh, más defensa Oh, más defensa Vale ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Uy No quería hacer eso Vale, vale Congelar enemigos Este es el cupón Que creo que lo puedes gastar Me intuyo que lo podrás gastar En el tío este Va, tío Siempre he llegado con medio corazón Qué mal, ¿no? ¿Se voy a morir? Vale Madre mía Madre mía El dragón ya No, me he quedado un hueco Tendría que haber atacado Si estás a un corazón Lo matas O sea, si está él A un corazón Lo... Ah Me he desconcentrado Perdón No volver a ocurrir Quita mago Parece ser el necro dancer Como se ve en la... La portada Con el fío de las setas, tío Dan mucho asco Oh, una defensa Ya está Lo único que tienes que hacer Es no atacarle directamente Pero claro Cada monstruo tiene su patroncito Y... Al final raya un montón Al fin y al cabo Este juego son patrones, ¿eh? Madre mía No sé quién hay ahí Ah, es lo que hace este enemigo Genera sombra alrededor No, me ha dado Madre mía Madre mía eso Qué error Esa sesión O sea, no puedo cometer un error Con un esqueleto, tío Bueno, esto como cuando en el Isaac te... Te sale un objeto de mierda Pues igual Cuando eres a Zafel Y pierdes un corazón En la primera sala Pues igual ¿Ves? Mira eso No me lo permiso Uy, he cerrado el juego y todo Desde el susto Que sí Que reinicio rápido Hay mods No lo paso en normal Me va a pasar con mods Es como el Nuclear Throne Es muy difícil, ¿eh? Este todavía le puedes bajar la frecuencia O algo así Pero aún así Es difícil, ¿eh? Uh Encanto de Nazar No sé qué de los espíritus Pero eso ¿Para qué sirve? Así es que es muy fácil Si ves un enemigo Que va... No vayas a por él Échate para atrás Nada, que no ¿Ves? Mira eso Eso es muy tonto, tío Que con el esqueleto ese Hay que hacer un patrón muy sencillo Me va a pasar de los bloques No, ves Ahí si hay algo en el tío este Algo que me cure Y dices, colega, ayúdame Vale, vale Ahora veo todos los objetos Oh, pues está muy bien ¡No! ¡Era un setajo! No, con dos diamantes No tendré para nada, ¿no? Ah, todo cuesta tres Caguen Ay, ves que es que... Ah La rabia Porque Al final Al final de tanto intentarlo Lo conseguiré Pero bueno No juego mucho todos los días Juego de vez en cuando Un poquito, pero... Bueno Uh, tres de salud Uh, otros tres de salud Eh, no No me interesa Madre mía, pues qué rabia, ¿no? Que lo... Bueno Puedo perder un poco de salud Sin problema Pero bueno Me da rabia Ya le he liado Ya he vuelto a... Meterle prisa Vale ¿Quién es? Ah, el Minotauro Chiquita Otra vez Le he metido prisa Quiero coger mi... Mi pollo, tío Ya está Hasta luego Hasta luego Ahora, ahora, ahora En el siguiente nivel Aparecerán setas Tolokas ¿Cómo sé yo? No, es en el tercero No, no Es en el segundo Aparecen... Mira, eso es un hechizo de fuego Lo cual es un poco imbécil Mira, tú estás atrapado Tú me das igual Ah, no Tú no te puedes caer por el este Contra un boss está bien Si te acuerdas de usarlo Hace fuego a los lados Quita mucho ¿O no? ¿Ese alien? Yo me gustaría tener un... Oh, espera, espera, espera Hasta luego Mata a la Banshee Oh, es verdad A ese no puedes Quitarle el escudo Es que necesitaría algún objeto O algo Uf, voy a morir Oh, lo sabía Por tonto Por no bajar Buah Hay que ir muy paciente A este juego, ¿eh? Ah, está de muerto ya No, he sido muy tonto ahí Que te quita dos... Dos corazones el tonto ese Y va Ostras Eso no lo sabía yo Fíjate He aprendido algo nuevo Botas de explorador ¿Qué hace? No lo he leído No sé lo que hace No lo he leído Oh Me gusta tu espada roja El florín ¿Cuánto? 75 Bueno, puedo subir El multiplicador de monedas Matando bichos Matando setas No sé por qué sube El multiplicador de monedas Pero bueno No me voy a quejar A ver, tú primero Ahora esto Un artículo No me interesa Casi todas Las zonas Esas son Un poco useless Solo un poco, ¿eh? Y solo casi todas Necesito Oh no Un dragón No Además está a mi lado Tengo que bajarle Aquí Vale, aquí Ahí estamos Fuera Vale, maravilloso Pero dame la espada Una manzaneja Que nunca viene mal No tengo bien claro Lo que hace Las armas de sangre O sea Si mato ¿Qué hace? ¿O qué? Parece que hace más daño ¿Cuando qué? ¿Cuando tengo poca vida? Parece eso, ¿no? Que hay algo más daño Cuando tenga poca vida No No Es verdad Que hay hacia abajo Bueno, es que Conducionamente No puedo comprar nada Ya Mira Unas botas raras Van en 70 O sea Que tienen que ser buenas La tipa esa Si pasas de ella No pasa nada Uh Vale, darme este Dice Daño basado en multiplicador ¿Pero en qué multiplicador? ¿En qué se basa el daño De esta cosa? Porque Me ha costado Tres corazones Quiero saber En qué se basa el daño Esta cosa Si coges uno de estos Normalmente mueres De tres corazones Sí, es un arma muy buena O lo que tú quieras Pero ¿Ves? No Wow Es buenísima No le da lo otro ¿Ves? No sé No me interesa A ver si lo he comprado Uf Te tienen que tomar Buenas armas ¿Eh? Mira un queso Es que en el Crypto Es que en el No, en el otro En el Nuclear throne ¿Qué me ha dado? Vale, ya he hecho enemigos más fuertes ¿No? Me he hecho gigante Te hace más fuerte ¿No? El gigantismo No me acuerdo Sí Te sube la fuerza Solo un nivel Ni siquiera Creo Un rato De todo lo que me ha dado ¿No me ha podido dar un arma? ¿En serio? ¡Qué asco! Te doy 140 Vamos a buscar al Vendedor Nos comemos un queso Oh, dos diamantes Venimos a pasar Porque eres muy lento Y no me interesas ¡Madre mía! ¡Qué liada! Verás como al final de arriba Me la va a liar Yo que no quería matarle Y me la va a liar ¡Oh! Bien Está que largo Me va la estocada O sea, cuando Vale, vale, vale Cuando estás a distancia Esta hace uno más de daño ¿No? Vale, bien Me ha convencido Y tengo una armadura Bueno, no vamos muy mal Pero estamos en el primer nivel Así que ¡Uf! ¡Madre mía! Tienes tres ¡Madre mía! ¡Quiero pasar de ti! ¡Oh! Vale Además veo Veo los enemigos Donde están marcados ¡No! Sí Hasta los diamantes A ver Tres Tres No sé ¿Qué es eso de Daño basado en multiplicador? Ah, vale El de monedas ¡Venga ya! ¡Buah! ¡Qué tonto! Hay veces que se me va La pinza Y no No Nada Tres ¡Venga! ¡Ajá! Ya he jugado mucho Ya estoy jugando mal ¿Qué me ha dado? ¡Ah, vale! El... ¡Oh, vale! Es un arco ¡Ostras! Hay que recargar Si hay que perder un turno de vez en cuando para recargar ¡Ostras! Nunca me había tocado un arco, creo ¡Ostras! Pues es bastante bueno ¡Ah! Te genera vida cuando haces esas muertes Esto es bueno, este arma A ver Está... Es de mucha distancia Eso sí ¡Oh! ¡Porf! ¡Eh! Puedes lanzar la daga Eso me hizo gracia Puedes lanzar la daga ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué te ahogas? ¿Qué dices? ¡Eres malo! ¡Es malo! ¡No! ¡Era malo! ¡No jorobes! ¿Por qué? ¿De vez en cuando es malo? ¡Hala! No lo sabía Se corrompe Venga ya Estaba corrupto el vendedor Eso cantaba raro Está loco el vendedor Eso no sé lo que es Esa... A ver Pierdes objetos Le ganas salud No me interesa Bueno, no tengo objetos ¡Ostras! ¡Qué guay! Me ha dado un montón de cosas Por nada ¡Uy! La Banshee ¿Qué pasa? ¡Jope! ¡Macho! ¡Macho! Vale, vámonos No sé qué estoy haciendo Además Me ha subido la salud máxima Sin haber hecho mucho ¡Uy! El topo El patrón del... El patrón de ataque del topo No lo entiendo, ¿eh? O sea, a veces me da A veces no No sé cómo ¡No! Puesto esa bomba Quería poner la otra Quería poner el hechizo de fuego ¡Uy! Una llave Es que tampoco me interesa Porque no... El candado de cristal Aparece muy pocas veces No eres malo, ¿verdad? ¡Oh! Colgante de pinchos Me rellego todo Ahí no voy a ir No me interesa ¡Hala! ¿Me ha matado al boss? Ah, no Está aquí Vale, mini boss Vámonos Tenemos cinco corazones ¡Buf! No, muy mal Vale Creo que aquí no había venido nunca Esta musiquita no me suena ¿Qué dices? Vale Vale, hay algo ahí ¡Voy a morir! ¡Uy, mira! Este se le podía quitar la... ¡Oh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Tuya! Vale A ver ¡Dayo cinco! Estoy a medio corazón Vale Si no me pongo nerviosos A lo mejor puedo llegar a... Al boss Un golpe Pero es que medio corazón Es que es un toque, tío Y aquí todo te mata ¡Uh! ¡La llave de cristal! ¡No! Vale, vale, vale Vale Tengo cuatro diamantes Vale Mmm, qué rabia Había llegado el tercero Y tenía un este de daño cinco Lo cual está bastante bien ¡Oh! Mira, me ha abierto una... ¡Uh! Esto es horrible ¿Cómo lo uso? Mira, me ha hecho invencible temporalmente Y he podido matar a los... A los monstruos Eso dice que requiere sacrificio Pero es que no entiendo Porque mato monstruos cerca Pero no... No será eso Será otra cosa ¡Oh! Mira, un cofre cerrado Se está cerrado con llave Mira, aquí van Sí ¡Uy! No puede venir Eh, cofre Ah, vale, vale Está cerrado Vale, tonto, tío ¿Esto es el... ¿El vendedor te la venden? ¿No? Esa llave la sueles encontrar A lo mejor está en algún lado del nivel ¿Qué pasa? Está aquí el vendedor Vale, ahí va esta Y esto Mejor que nada es Yo qué sé En teoría no tienes tiempo Para hacer todo el nivel De verdad No entiendo el patrón del... El patrón del... Del bicho ese Del... No lo entiendo ¡Uy! Eso es el de daño 5 Vale, me gusta Si consigo unas pocas monedas Me gusta el de daño 5 Aunque no tenga... Ni radio Ni nada más ¡Eh! ¡Oh! Vale, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque si consigo... Madre mía Si consigo llegar hasta la jaula Si consigo llegar hasta la jaula La... La abro Y tiene que estar aquí Uy, eso te tira a la trampa Están pasando horrible O sea, no... Me va a llevar eso Uf, demasiado Vamos a ir muy seguro Mira, mira Ahí está esto Ay, no la tengo Se me ha roto Es verdad Vale, ahí soy muy imbécil Vamos a pasar de estos Vale, no, no puedo No, ya da igual Ya no puedo O sea, necesito la llave cristal No Uf No sé cómo lo he hecho No tienes nada bueno para mí No sé, te lo he quitado todo Pero... No me curas Uno de daño Si es que... Si es que... Si es que más da Si es que voy a morir Comía dos diamantes ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Me ha tenido transportado? Pues mira, no he muerto Iba a morir Lo había hecho mal Iba a morir Me había equivocado No he matado al boss ¿Verdad? Es que si he matado al boss No puedo quedar aquí Hasta que... Termine la canción Pero si no creo que te apagas la... Vale O sea, si no matas al boss Y termina la canción No... No... Vale No había visto, tío Qué asco el caballo de oscuridad Te apaga la luz Y no ves nada Pues nada Es que hay veces que me acerco mucho A conseguirlo No, así fallo Soy como Shinji De Evangelion Ese error ha sido muy tonto Ese también Tengo la daga esta Que es el multiplicador ¿Verdad? Tendría que haber matado al dragón Mientras estaba... Mientras estaba cerca Madre mía Me puede quitar más vida Ese mago Este está bien Pero es que no aparece un boss Decente para usarlo En un queso Ala, pa' mi La daga esa de 5 Me gusta Muere Oh, me equivoqué Botón Le doy arriba a izquierda En vez de arriba a derecha Es que eso Y que todos los objetos Se usen con... Con eso raya, eh Está bien Es una buena idea Es muy buena idea Pero bueno Raya mucho Mierda La he liado Ahora lo tiene este Eh, pues quita mucho, eh Quita dos Y no... No es de diamante O sea que no se gasta Oh, que rabia Es verdad O sea, el látigo Ataca a dos de distancia Si no te puedes mover Y te beneficia Maldito seas Ah, mira el estoque Quiero el estoque 120 No voy a llegar Oh no, el caballo El caballo da rabia Porque... Porque eso, ¿no? Porque no... No ves bien a tu alrededor Y te matan los otros No sabes si hay algo delante Es un rico pollo Ahí debe ser un idiota Ahí también Pero bueno Podemos coger la... Podemos coger el estoque No, si tuviera cinco monjas más Cogía la manzana Ahora matamos a este Vale, o sea El estoque hace que cuando es A dos de distancia Hace más Este, uno más de daño Está bien Te mueves, pero... Y a contra Estos son muy, muy buenos El estoque Las cajas y los barriles Tampoco los entiendo muy bien Cuando los puedo coger Y cuando no Ahí sí, idiota No Leñe Ya está Ahí Quiere la manzana Hasta luego Me da mucha rabia La... La chica Mi clon No puedo matarla O sea No puedo... Podría matarla Pero no... Mira, este es de titanio Este hace daño Dos Simplemente Pues me va a llevar El de diamante No me gusta Porque hace daño Cuatro Sí, pero se acaba Enseguida Yo diamante Es cristal Pero bueno Da igual Uh, pega Mio de bola de fuego Esto hace lo de la... Es lo otro Pero solo se puede usar Una vez ¿Sabes? Es como lo de la... Creo Es como lo de la bola De fuego normal Pero que solo se puede usar Una vez Madre mía Ahí tenemos al dragón Ah, que roso Se ha abierto la salida No sé que era eso Ah, vale Esa es la de... Por diez monedas Te puede dar un objeto O no dártelo Uh, vale, vale, vale Vale, vale, vale Toca a vos O sea que vamos a llevárnoslo Joder, metal Vamos a llevárnoslo Vale Uy, me ha bloqueado Vale, tiene escudos O sea, es la gracia, ¿no? De death metal Uh, se te da la puerta Nooo Hace aparecer gente ¿Cuánto llevamos? Media hora Más, nada más Creo solo A lo mejor ahora cambio Y juego al... Uno de daño Toque mortal Uh, yo quiero eso No sé lo que es Pero suena bien Bueno, no voy a llegar al multiplicador Lo puedo intentar Toque mortal Eso es que hay una posibilidad de... Tiene pinta, ¿no? Que hay una posibilidad de... De hacer muerte súbita, ¿no? A enemigos débiles Congelación Vamos a ver si consigo dinero Vale, no lo voy a conseguir suficiente Pero... Uy, a lo mejor sí A ver... A ver... Maravilloso Pues yo quiero la... Voy a coger el colgante Toque mortal Eso es bueno, tío A ver si ve algo Podemos saber Los toques mortales son buenos Voy a coger el látigo de oro No, pero tengo una espada Sí, quito tres de honor O sea, que ahora quito... No, la espada quita solo uno Quito dos Y tengo la posibilidad De matar de un golpe O sea, muy bien El problema del death metal Es que no le he hecho daño Cuando le he dado De lado O sea, habría que matar primero a alguien O... Está aquí el dragón Míralo Uh, de un golpe No, me he caído Mierda Uy Qué bien Qué suerte No me ha parecido la... Es que a veces te... Bueno, te envía una zona Donde hay enemigos Y... Y te matan Porque hay como cuatro bosses Mal contado, ¿sabes? No me interesa Bueno, sí, sí, sí Vale, vale, el toque Porque el anillo lo sigo teniendo O sea, que... Vale, ahora te doy todos los objetos Vale, me voy a llevar el estoque Oh, mira, hay dios diamantes Y ahí abajo hay dos más Pues mira Eh, como llego Uy, va, no puedo Están bien escondidos, eh Eh Madre mía, tienen todo súper escondido, eh No 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 Qué tonto soy a veces Ya, tío Las que me salen bien A veces que me sale muy bien la partida Y me tocan buenísimos objetos Y comete horrores, tío A ver si me puedo llevar el estoque Si me lo voy a pasar Si me lo voy a pasar Madre mía que me lo voy a pasar Puede que no hoy Y quizá hasta junio no lo... Nada Pero... ¿Qué dices? ¿O he contado mal? O eso no debería haberme dado, eh No, es que hay un poco de lag El timing está haciendo raro Pero hay un poco de lag Madre mía, un dragón Ah, no tenía Me he puesto muy nervioso El mago ya no te da más cosas ¡Oh! Toma y repartir daño doble Maravilloso Vale Vamos a pasarnos este juego Ataque largo Mira, es que ves Ahora puedo aparecer en... Mira Hay una esta que es que bajas de nivel Sí Te saltas todo O sea, te saltas el nivel anterior Pero tienes que matar a... A esa gente ¡Uh! Encantar arma Va a llegar un encantamiento Vale O sea, tengo arriba izquierda Para encantar el arma Eso ya lo he hecho alguna vez Le da más fuerza En plan de mucha, ¿eh? Vale, hay fuego Ni tarea curarme ¿Qué es eso? ¿Qué hace la funda? No, no lo he visto Bueno, esto es que si lo abro Me voy a morir O sea Eso es así ¡Uh! La llave de cristal El problema de la llave de cristal Es eso Que si me hago daño La pierdo Así que tened cuidado Con no hacerse daño Vale Ojo con la chica Vale A ver, véndeme algo Algo de vida Nada Bueno Tenemos el látigo Debería intent... Ahí Es que tendría que encontrar No, pero no la voy a encontrar Madre mía Uf Uh, uh, uh Vale Esta es fuerte ahora ¡Oh! Maravilloso Gracias Sí, sí, sí Tengo la llave de cristal No me han tocado aún ¡Muy mío! ¡Sí! Vale Esa es la seta que explota Vale Vale, va bien la cosa Va bien porque Estamos en el tercer nivel ¿Qué es? ¿La Banshee? No, el... Vale Vale Maravilloso Uy, pensaba que tenía Uh, King Konga Vale Línea en progreso ¿Qué es eso? Vale, tengo la... Esta encantada ¿Tengo que matar Todos los enemigos? ¿Tengo que matar ¿En serio? ¿Por qué? Esa es la gracia del... ¡Uy, no! Me ha metido confusión Eh, mira Ahí está He quitado daño ¡Muerto! ¡Sí! Oh, me lo he pasado ¡Toma ya! ¡Diez diamantes! ¡Toma ya! Mamá murió Cuando yo era apenas 7 Oh 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 Dorado, que está en la cripta el Necrodancer Para salvar a la madre, a lo mejor Esa es la historia, o sea, es el lore ¡Oh! Pues mirad, me lo he pasado Desbloqueado, usa la escalea A ver, ¿quién es? Desbloqueaste... Dobe, vale, dobe Vale, vale, desbloqueada Zona 3 Dobe, 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 dobe Pacifismo, no haces daño Pero las salidas están desbloqueadas ¡Sí, hombre! Es pacifista ¿Qué hablas? Es la única buena, el resto de personajes son todos una mierda, eh A ver, tengo 14 diamantes Vamos a coger esto Por favor De una vez ya, de por todas Estos diamantes me da igual Espera un momento, había llamado a... Había liberado a otro tío, ¿verdad? No, esto no es ¿Aquí? ¡Uh! Lleva estos para tu próxima ¡Ah, vale! Es otro tío, ¿no? ¡Ah, pero! Bueno, tengo 0 diamantes O sea, si me los pongo Lo tengo en la siguiente partida Mmm, vale Vamos a ver la zona 3 como es ¡Madre mía! Madre mía, 3 diamantes O 50 Gracias Bueno, de momento Nos apañamos ¿Es un gnomo bailarín? Esto dispara, ¿verdad? Supongo que la gracia ¡Uy, boss! Hay demasiados enemigos No sé quién es el boss El avansi, pero... Vale, vamos allá Uy, vale, sí Espera ¿Cómo gastar diamantes? O sea, es de 0 con 5 de salud Vaya mierda Me parece No, no vamos a jugar mucho más Pero al menos un poco Oh, vale Cuesta dinero Madre mía Esto está lleno de bosses Espérate Que me asusto Ah, esto solo te empuja No, solo ¿Cómo mato al tío ese? Me da siempre, ¿eh? El gnomo ese me da siempre, ¿eh? Tío, no Móvete a la mierda Ah, cuando no miras Te va Cuando no miras Va pa' ti Ah, míralo Qué asqueroso Cuando no miras Va pa' ti Ah, te pillé Vale Esto No, vale Es decir, es el boss De esta zona ¿Qué dices? Es como una zona De hielo y fuego, ¿no? Mmm, canción De hielo y fuego Uy, quema Me quita vida, ¿verdad? Uh, vale, vale, vale ¡Eh! Ah, casi se lo come La Banshee Vale, no me interesa No, este va en diagonal Vale, ahí va esto ¿El cupón sirve de algo? Ojalá es descuento, ¿no? No, zona 2 Muy miedo Uy, un golpe Vale Eh, sí No me interesa pueda Esto es esto Esto es que si cojo Vale No hay más zonas, eh A esta es a la 4 Yau Este te empuja Bueno, no parece un enemigo Tan temible Uh, 75 Es de titanio, ¿no? Sí Vale, joder Qué tonto soy Vale Vale, me gustaría tener la de titanio Pero no va a llegar el dinero Esta cara Madre mía Me da una rabia los... Ah, vale Si permaneces un... Vale, si estás en el este de... Vale, si estás en la de fuego Si te esperas en la de fuego Pierdesela La cosa esta Si la pierdes una de vida La cosa esta, eh Ahí me tiene Con mi expresividad Tío, qué asco de gnomo El gnomo es lo peor, eh Uy Madre mía es lo peor el gnomo Qué bien Poder seguir Diez muertes Sanación Vale, me gusta Yo compro el que sea No, he puesto la bomba Ah, vale Si te empuja contra la pared Te hace daño Mira el gnomo Mira qué asco da Se ocurre Qué asco da el gnomo Bueno, digo gnomo por decir algo Vale, es una zona de hielo y fuego Juego de tronos a tope ¡Oh! Me he vivido, carote Congelados enemigos Los enemigos con GA Mate a los enemigos con GA Ah, vale Vale, pues necesito un Perdón La Banshee esa La Banshee me mata siempre Bueno, siempre me quita daño ¡No! Ah, 50 monedas Ah, vale Eso te transporta Vale, este hacía Uno más daño ¡Ah, te ha atrapado gnomo! ¡Cabrón! Sí que viene Qué asco da El gnomo ese, eh De verdad Vale, 10 muertes Sanación Coronar espinas Bueno, no me interesa mucho Madre mía, porque hielo no te afecta Caja Es una superficie súper adherida Vamos a ir dejándolo ya Qué bueno Ha estado divertido Hemos llegado hasta aquí El slime de hielo y fuego Dan asco, eh A ver Ah, error Error doble Qué asco el gnomo Ahora eres más fuerte Oh Ha aparecido antes de lo que esperaba Bueno, lo vamos a dejar justo aquí A comprar eso Y ya está Así que nada Un saludo a todos Y hasta dentro de mucho tiempo El último directo de De Villator Hasta dentro de mucho tiempo ¡Adiós!